Radio Tepito Online es lo de hoy Escúchanos a través de Radio Tepito Online Radio Tepito Escúchanos a través de Radio Tepito Online La radio de moda Radio Tepito Radio Tepito Radio Tepito Master Aragón Desde la grande Nostitlan Radio Tepito Sí, 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 ajá Bueno, pues damas y caballeros Queremos darles la máscara de las femeninas A toda la banda que hoy nos está escuchando Radio Tepito Online Vamos a dar inicio Esperando a que toda la gente pues se encuentre lo mejor Aquí con la guapachosa, el famosísimo Pistachón Que próximamente estará bailando aquí con la Batichica El Jeringas Próximo programa para que usted se divierta hoy En este lugar Lo bailamos y lo gozamos Batichica Estéreo Vamos a bailar sabroso ¡Viene lo bonito! Para DJ Tobi Hoy en esta tarde Su guau Mira que sábado ¿Cómo dicen? Para los batimaniáticos Hoy en diciembre Batichica Estéreo ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Para el Jeringas Y el Guapachoso Hoy con mucho amor ¡Viene lo sabroso! ¡Viene lo sabroso! Y el campesino se va ¡Sabroso! Y la gente de sonido caché ¡Bienvenidos! ¡Díselo! ¡Vámonos sabroso! ¡Venga el trabancito! Ya nos acompaña la banda Ortiz Hoy y siempre Batichica Estéreo La música de todos los barrios Música 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 ¡Viene lo sabroso! ¡Vamos pa'lante Batichica! Estéreo Ya nos acompaña Estéreo Casablanca De parte del famoso Gabriel Hernández Un saludo para ellos Radio Tepito Online Oye Jeringas Pónganle sabores Y chunovia en la Guapachosa ¡Oh! ¡Viene lo bonito! Para ritmo cubano Cubano, cubano La banda de Tepito Dale con sabores Vamos a decir Recordemos los hermanos González Sonido Pancho de Tepito Antes con casos La voz Oye que lindo ¿Qué cosa? Que lindo es Pero como Mira que lindo Para la famosa Ferreira Damián Un saludo Ya nos acompaña Jante de Cotruquita la Bella Vaya para Daniel Cruz El amanecer El sufrir Ya nos acompaña La familia River Mar Siempre San Luis Potosí Que coya Oye en la Radio Tepito Siempre con la buena música Música Hoy nos acompaña Famoso Pano Quintero Tuverón La Quinta Sochi Salsas Unidad Rosario Vaya para Alberto García Siempre San Cero de Corazón Y como trabaja el bebé Pero como Venga Tramoncito Chulo Tramoncito Para Tommy Quintero La gente de la Pura San Martín Salsera Vamos a decir Dale con sabor Que lindo es Que lindo es Bailando y gozando Hoy en esta tarde Patichica Estéreo Para Mercado El famoso Jonah De Partido Sonido de Tasmania La Quinta En la Colonia La Presa Dale para atrás Patichica Estéreo Música Vengan los trombones Vámonos al abrazo Salsa Ya nos acompaña la gente Club Campeones Vaya para Juan Hernández Siempre con Radio Tepita Online Vamos a gozarlo Kiko ya Vaya un consagro para Máster Arroz Sonido Casablanca Vámonos al abrazo Ya nos acompaña la gente Sonido Cariñoso Siempre con la buena música De los barrios Díselo Ya nos acompaña el famoso Danny Mix Sonido Alerquín La Unión Solidaria Del Estado de Puebla Que lindo es Puebla Hoy en esta tarde Patichica Estéreo Música Música Está agonizando Agoniza y se acaba Salsa dura Que bonita Salsa Recordando Pues precisamente Los hermanos González Sonido Pancho de Tepito Estamos en la red de Tepito Online por supuesto Continuamos adelante Queremos hablar para las famosas Cholas mexicanas de la 13 Las famosas princesitas forever Los perros muchis Chola comita Para el Kevin La gente de Tlahuaca Por supuesto Vamos a dedicar esta melodía En especial para el Máster Que como gusta De la buena música Que estuvo aquí Con DJ Tobi Siempre los buenos conocedores Del vinil verdad Lo bailamos Y lo gozamos Vamos a ponerle sabor a este tema La música de Colombia Que suena los acordeones Chulos acordeones Al estilo único De la Patichica Estéreo Vámonos sabroso Ya nos acompaña La banda Ortiz Hoy en esta tarde Sabroso ¿Cómo se llama? Timba Timbero Dale con sabor Sonido cariñoso Así se llama Ya llegó la Lucina Hernández Sonido misterioso Hoy en esta tarde Con la Patichica Estéreo Para Berta Favela Saludos y bendiciones Burre de Tepito Online Ya nos acompaña El Guapachosín Siempre con el Jeringas Que con el Jeringas Que con el Jeringas Para Daniel Cruz Matichica Eres la mejor sonidera Oye siempre Música 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 Vámonos sabroso Y salud Ya nos acompaña La banda De Iztacalco Siempre con la buena música Vámonos sabroso Dale acordeón Guapachoso Próximamente el Tistachón Bailando y gozando Bien de lo bonito Dale acordeones Chulos acordeones Ya nos acompaña Julio Zapata Le mandamos un cordial saludo Son los Patichica Con mucho cariño De parte de Sonido Tasmania Eva Dale con Saba La música de Colombia Que con ya Para Sonido Black Clapton Hasta Nueva York Siempre con la buena música Dale sabroso Para Sonido Timba Hasta el Peñón de los Baños Colombia Chiquita Vámonos Ya nos acompaña Mónica Ocampo Siempre con la Guapachosa Oh yeah Dale Timbero Dale Timbero Para DJ DJ Tren Díaz Siempre con la buena música Y Jujo Black Ahí Para la gente Vaya para la Luzvela Chunovio de la Guapachosa Hoy comichón Amor Mira que bonito Para la Frufru La chica del Arre Lulú Dale Frufru Ya se abre la rueda Cibernética Saludos para acá De Chimalhuacán Vaya para Ríos Pateo Un saludo Para el Club de Bailes De la Ciudad de México TV Vaya para Juan García Vámonos Vista Manejada Por las carreteras De Miami Escuchando la buena música De parte del ex Bueno El buenón Ya nos acompaña La gente de Texcoco Maverick Mi comadre La buena del sabor Eva Timba Timbero Vaya con Saore Para el sonido Renovación Latina Timber con la Batichica Estéreo Agoniza y se acaba La música De Colombia Timba Timbero Por supuesto Queremos hablar A la gente bonita Para el padrino Sonido Tropical Las Vegas Desde la unidad Rosario Le mandamos un cordial saludo Ya La batichica Estéreo Por supuesto Vamos a dejar esta melodía Pues nada más y nada menos Que a la gente Que pues sigue Una de las radios de moda Donde no hay caras Hay música Y bastantes estilos musicales Porque la música Es lo que hace feliz A tu nariz Lo bailamos Y lo gozamos Vamos a recordar Lo mejor de la música Hemos sacado la música De antaño Cuando comprábamos Los discos Que apenas salían Los compact dicks Y poco a poco Estamos renovando Para que la gente Vayamos Pues escuchando Diferentes estilos musicales Vamos a bailar El cuero na El cuero na De la salsa dura Vamos a gozarlo Hoy con la batichica Estéreo Vaya con Sabare La gente cibernética Viene lo bonito Cuero na Ya nos acompaña Famoso Rami González Los batichiques Estéreo Ya llegan los carnetos 26 Desde Sacuelpan Guerrero Así se llama el tema Para Rubio La voz Hasta Cuernavaca Mira que bonito Todo lo que sepa Alejandro Del ejército de oriente Dame cuero Cuero Para Carlos de la Rosa Le mandamos un cordial saludo Ya nos acompaña La gente Cuernavaca Morelos Para Rubio Lo más Hoy y siempre La batichica Estéreo Viene lo bonito Pero como Para Rami González Siempre con Sabare La batichica Estéreo La banda salidera Vaya para mis carnetos 26 Hasta que Fuego Fuego Dale bonito Dame cuero Los dios malos Allíquita Allá para tus aijanos De parte de Chucho Cortés Viene lo sabroso Para el Jeringas Hoy en esta tarde Nuevo para el sonido Destroyer Hasta colondrinas De parte de Famoso Arturo y Lupe Así se llama Dame cuero Vaya Así se llama Para el sonido 64 Vaya para Mario Ajá Dale duro Rompe los cueros Chulo cueros Dale más a la caja Master Aragón Música Ándale guapachosa Dame más cuero con la batichica El cero Radio Tepito Música Cultura y televisión Fuego Nada Fuego Fuego Nada Cuando lo escuchen En la conga Vaya para el pistachón Y el famoso Jeringas Próximamente bailando con la bolchica Dale duro Dale los cimbales Que suenen los cimbales Kiko y Jean Vámonos sabroso 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 Para los carnalitos 26 La banda de Sacuenta Vaya para Rami González A ver A ver Te comprasemos ¿Cómo se llama? Dame cuero Cuero O se madera en el timbal O suelte y los inigual Dale duro Venga los cueros Cueros, cueros Y nada más Dale duro Salsa dura La radio Tepito Vamos a tocar al oído Esto sigue Sigue, sigue Dale con sabroso Vaya para el B O no se está escuchando En la radio de moda Radio Tepito Online Díselo Con los cueros Ahora sí se va a formar Son, son, son Los tres caballos Que lo vienen a bailar Vámonos a música Estéreo Música 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 Ya nos acompaña el foro De los hermanos Pérez Vaya paralelito Un saludo Puro Poblita de bella Que nos besa para el niño El famoso Boller Que nos acompaña Jerry Vaya para Carlos Sánchez Siempre con la buena música Música Que vengan los cueros Ya lo estamos gozando aquí En la cabina Nos vemos en Xochimilco Todo confirmado También con los postuchos Cocuila Para que puedan gozarlo Aquí lo vengo al delegar Está agonizando Dame cuero Nada más Agoniza y se acaba Sabroso Ya nos acompaña Jerry Con la salsa Indestructibles al cero Sabroso Sabroso Para Kung Kung Show Que bonito tema Patichica Estéreo Que bonito tema Que bonito tema Que bonito melodía En el cual Pues queremos hablar Para el famoso Kung Kung Show Con los cueros Como Ivonne Por supuesto para los Indestructibles salseros Jerry La salsa Queremos el grupo Para el famoso Bola Que nos está acompañando Para el Charlie Para Carlos Sánchez Y bueno vamos a trabajar Esta melodía Recuerde que vamos a poner De todo un poco Por supuesto Para que la gente Pues lo baile y lo goce Por la cibermanía Por supuesto Los derechos de autor Para que no nos estén Aquí quitando las canciones ¿Verdad? Vamos a gozar Este tema Para Mariana Juárez Salud para la doble L De la gente de los ejidos San Juan de Aragón Con mucho cariño Vamos a ver esta huaracha La huaracha La huaracha del bigote En especial para la huapachosa Que ya se nos volvió gay Con mucho cariño Con mucho cariño Lo bailamos y lo gozamos Porque se volvió choto Vienen los abrazos Que venga el bigote Que venga el bigote Venga la huaracha La gente de Azteca Vámonos abrazos Con sus bigotes tan largos Para Pablito Me Y la famosa vivienda Santa Domingo Cuyoacán ¡Vamos! Vamos a decir ¡Dale duro! Así se llama Para Mariana Juárez Con su mirada Para la morita de fuego Baila el agua Le mandamos un cordial saludo Para que pueda ser Un abrazo con mucho cariño ¡Viva! Contigo Que venga la huarachita La huaracha del bigote Miren lo bonito Recordando los hermanos González Sonido pancho de Tepito Allá para el diablito Son La gente del peñón de los baños Ya presenta contigo La típica Estéreo Y los sonidos de oro Así le dicen al máster Quítate el bigote Más Ya nos acompaña Sonido Super Peque Como se ve Y se usa Con la típica Estéreo Ándale Julio César Vamos vacinando y gozando Ya nos acompaña Chucho Cortés Tengo este piano Chulo piano Negras y blancas Con el gerindas Chulo piano La música De todos los barrios Música 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 Ya llegaron los niños malos Hoy contigo barrio chica En serio Viene lo bonito Chulo piano Vamos a acompañar Vamos Olivia y Josh Chula rolas Master Aragón DJ Le Pen Dale duro Venga la hueracha Cubana Cubana Que bonito bigote Que bonito bigote Suave Dale con sabores Dale con sabores Vaya para repita Salsamaníaco Hasta Georgia Y el que se con el LP Y el que se con el LP Apoyando a Tiki y Tobi A tus chicas Para Máser Aragón Allá para mi simbolero Un saludo Ahí va Todos los niños malos Vamos Y el que se con el LP Te viene a bailar Y el que se con el LP Te viene a gozar Te viene a bailar Te viene a bailar Te viene a bailar Estamos con la buena música Radio Tepito Online Siempre con las borachas Cubanas, cubanas Se viene a vacilar Hacenlo sabroso Para la guapachosa El jeringue Ya nos acompañan los vagabundos de corazón Mira que viento piano Tremendo piano Dímelo Mira que bonito Como lo baila El famoso Pablito Mix Para Brenda Rosa Ya nos acompañan los guapísimas Nayeli Para Joana Unión Sonidera Para Tecachi Puro Polibanda Colonia Caracoles Siempre contigo para chica Estadio Ya nos acompañan los vagabundos de corazón Oh yeah Vamos a hacer más volantes Vamos a hacer más volantes Mira que bonito Toda la gente de las Caracoles Para Rubén Gómez El famoso Rubén Oh yeah Dicen Como dicen Que bonito bigote Para Prud Oye Prud Sonido de la Morena Español de los Baños Le mandamos un cordial saludo Vámonos a Bruso Está con Isendo La Guaracha Cubana, cubana Ah no es cierto Que bonito tema Salud para gente de Sonido Vagabundo Ya nos acompaña la gente de Staff Técnico del Casanguero Dice cada día menos Si nos pueden complacer Para Oscar Guadarrama que hoy nos está acompañando Vamos a dedicar esta melodía Porque ahora sí que el sistema no nos dejó quemar los discos Que no estamos acostumbrados a tocar con computadora Pero bueno vamos a dedicar esta melodía A la gente de Morelos Tepito Un tema que ya saben que los grupos Los salseros Pues la música se hace aquí en el barrio ¿Verdad? Y ese tema se lo queremos dedicar Para el Máster Aragón Para su radio En el cual nos están dando la oportunidad Por supuesto de estar Pues aquí trabajando Cada miércoles En este bonito horario Se ubicamos con mucho cariño Algo pues muy bonito Que se llama la cumbia De la Morelos Tepito Vamos a gozarlo Cumbia Para la radio Tepito Online Vamos a gozarlo De los palancanos Hoy con mucho cariño Para el famoso Chespiro De la gente de la 13 de mayo Cumplita la bella Como dice Dale con sabor La cumbia Morelos Tepito Ya presento contigo Matichica Estéreo Después del famoso Kobe La gente de la salsera Zona Sur Vamos a dice Para el Mica Domingos Ya presento contigo Matichica Mi parte del famoso Kobe Y se Que coya Que todos conocen ya De los palancanos Para el famoso Calucha Vaya palabra Sonido del gran combo Oye Hugo Póngales ahora Hasta Ciudad Tresa Venga la cumbia Chula cumbia La cumbia de la Morelos Tepito Baila la cumbia de Tepito Así se llama Desde la cumbia de Tepito Desde la familia Calete Toda la gente de la Aragón La familia Calete Suave La cumbia de Tepito Desde la cumbia de Tepito Ya llegó mi niña Brenda Bailando y gozando Salud para el Mone de Oaxaca Sintonizando Radio Tepito Online Hasta el caballo Echales ahora Para Luis Mitzi Próximo aniversario Sonido, ritmo cubano Bueno Ya nos acompaña mi cartelito Miguel La Voz Un saludo Andele cartelito ¿Cómo se llama? Cumbia de la Morelos Tepito Dice Sabroso Andele Pablito Mix Bailamos y gozamos Baila la Cumbia de Tepito Baila la Cumbia de Tepito La Cumbia sabrosa Y todos la gozarán Baila la Cumbia Morelos Que todos conoce ya Con su vez Que todo oye Ustedes los ricos Nosotros los pobres Y todos la gozarán Baila la Cumbia de los ricos Gozar la Cumbia de los pobres La Cumbia de Tepito Baila Para que toda gozarán Baila la Cumbia Morelos Que todos conoce ya Con su Tepito bendito Que todos lleguen ayer Para Jerry Salsa La gente de Whisky Lucan La música de Tepito Para el jefe del acetato Memo Mix Gozaló Llegó la banda del callejón Ahora el famoso sapo de los setenta Aquí en esta potencia Dice Baila la Cumbia de Tepito Donde se baila la riquita La música que se hace en Tepito El que hace feliz a tu nariz Baila la Cumbia de Tepito Donde se baila la riquita Baila con sabor Para Jerry Salsa 78 La gente se unpando Ya nos acompaña los maestros Música de Barrios Con la Pachica Estéreo Allá para Alex y Chael La familia Matías Santana Dice Allá para la gente De la colonia de presidentes Mimi Sibonero Cumbia Cumbia Vámonos al roso Vamos educando el oído Siempre con la buena música Música Baila la Cumbia Baila la Cumbia de Tepito Donde se baila la riquita Vaya para Pausto Santiago Y Cumbia Sonido Yarey Aquí de la colonia de doctores Hoy presente con nosotros Un saludo Vámonos al roso Piano Y Cumbia Agoniza Agoniza se acaba Con la Pachica Estéreo Queremos hablar en especial Para Dani Nieves Toda la super banda De la avenida Ya presente con la Pachica Estéreo Por supuesto Vamos a dedicar La siguiente melodía Para todos aquellos enamorados ¿Quién no se ha enamorado? En especial para los Matancebrios De Xochisalsa Que ahí nos veremos próximamente En el mes de marzo La gente en la unidad Rosario Para el famoso gordito Lavó Siempre con la buena música ¿Verdad? Vamos a bailar ese tema En especial para Mi bacteria Que todavía no se nos quita Se llama el tema de Duele En especial para el máster Y su esposa con mucho cariño Lo bailamos Y lo gozamos Salsa romántica Vamos a poner el sabor esta tarde Para todos los románticos Romanticos Romanticos Aquí viene la historia Salsa Te busco en cada cara por a ti Ha pasado mucho tiempo Que más tiempo te vi Se llama Duele Y mientras tus recuerdos Sigue aquí Dedícaselo Hoy con mucho cariño Vaya para el topo En especial para el efra Ya nos acompaña el chon El tobas Para Real Combo Sapo 70 Siempre con la salsa Siempre con la salsa de corazón Todos románticos Para el chino Y para el chino Y para el chino De parte de la mesa Que le mandamos un cordial saludo ¿Cómo se llama el chino? ¿Cómo se llama la salsa? ¿Cómo se llama la salsa? ¿Cómo se llama la salsa? De parte de la mesa Ya nos acompaña Edgar Tebera Siempre en la salsa romántica Si todos tus defectos Defendí Yo sé que ya no puedo Retenerte Que tengo que ser fuerte Duele Aquí viene lo bonito Cántaselo al oído La salsa romántica Porque no puedo estar sin ti Me refugio en el silencio En la almohada en que me duermo Ya nos acompaña Mesejados Los Zoneros con Almas de Barrio La gente de Los Ángeles, California Vaya para Gil Ramos Para el famoso Luis El Tío Mi carnalita Taz La gente de Los Ángeles, California Por miedo a enamorarte Vamos a educar el oído ¿Cómo se llama? Me duele Saber que no hay amor Que te exudere Ya nos acompaña los zapachanguelos Vaya para mi amigo Allá en San Pedro de Los Pinos Este tema es que yo para producción Un machín Nauquelpa Ándale Julio Póngale sabores ¿Cómo se llama la salsa romántica? Porque duele el amor Tengo que aprender Para los sonidos de oro Ándale Lili ¿Qué puedo hacer sin ti? ¡Oyelo! Venga el tromboncito Vámonos a abrazo Juego Vamos a gocerlo Vamos a gocerlo ¡Eh oh! De los torres para la gente de Nueva York Para el famoso Zeta El Canas La gente de la colonia Peralvillo Valle Gómez De parte de Mauricio Llano ¡Saludos! La música de todos los barrios Hoy con la Vatpica Vaya para el capo La gente está pasante Oye Javier ¿Bailamos? Ándale Máster Radio Tepito Online Educando tus sentidos Porque qué voy a hacer Porque te amo La banda Ordin ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ahí! ¡Chulos tromboncitos! La salsa romántica Vaya cansada para Freddy González Siempre con la buena música Oye Freddy ¡Vámonos a abrazo! ¿Cómo se llama? Porque duele el amor Para todos los enamorados Vaya para los patimaniáticos Para Anita y Lannito Hoy con mucho amor Hasta Poblita la Bella Para Angie Un saludo Un saludo Ya nos acompaña Ricardo González De la era salsera De parte del COVID Rica Salsa Hoy con la Vatpica Estéreo ¡Cisar! ¡Tenemos que ya para! ¡Majita de Tláhuac! Con los hermanos Trejo ¡Colido! Estreñas de México ¡Vámonos a ruso! ¡Vámonos a ruso! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? Me duele mucho tu ausencia Lamento tu temor Ya nos acompaña la gente de Sonido Mafalda Siempre con la buena música Salsero de corazón Venga los famoncitos ¡Tú los famoncitos! ¡La salsa romántica! La gente de Tláhuac Hoy presenta con nosotros ¡Sólido! Estreñas de México Hoy muestran tus caricias Si tú no vienes me muero Dedícaselo Educa tu oído Ven pronto te desespero Ya aceptaré como eres Para el maestro DJ Tobey ¡Ahí va! Acondice se acaba La salsa romántica Batichica Estéreo Comenta melodía Pues recordando Pues los temas de antaño por supuesto Queremos hablar para el Cuncuncho La gente de Sonido Mafalda porque le mandamos un cordial saludo para la edad salsera de parte del Coby rica Esa rica salsa Batichica Claro Para los enamorados Hoy con mucho cariño Vamos a poner este tema En especial para la gente cumbiambera que nos está acompañando para el famoso Charlie Club Salsa y Sabor que también gusta de la buena música Y recordando también a mi gran amigo Jorge Frausto El oso de la Romero Rubio Lo bailamos y lo gozamos en especial para ellos ¡Venga la cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Vamos a bailar para Pirru McQueen ¡Vaya para Alejandro Panea! Sonido a la timba Peñón de los baños ¡Saludos! ¡Venga la cumbia! ¡Chula cumbia! ¡Dale con Sabor Batichica! ¡Dise! ¡Vamos a gozar! ¡Vaya para Freddy González! ¡La voz exclusiva de La Batichica! ¡Qué coño ya! ¡Vamos a gozar! ¡Vaya con Lidó! ¡La Elegancia! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya con Lidós de Saldo! ¡Vaya con la superpulta para la banda de Instagram De parte de Cordelia Martínez Porque es la buena pa' gozar, bailando a esta cumbia, porque es la buena pa' gozar. ¡Viene lo bonito! ¡Música! ¡Vámonos sabroso! En especial para la gente de Tecayot, sonido coloso y su esposa. ¡Suave! ¡Mira qué bonito! ¡Vamos a bañar con la bachica! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Bailando a esta cumbia, porque es la buena pa' gozar. Bailando a esta cumbia, porque es la buena pa' gozar. ¡Dale sabroso! ¡Ya nos acompaña la gente! ¡Discos del Gempi! ¡Hasta en el Jersey! ¡Qué coxa! ¡Vamos a gozar! ¡Todo es para el tacón! ¡Vamos a gozar! ¡Aquí de Canadá, Ismael López! ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Uy, qué bonito tema! En especial, recordando a mi cardenito Jorge Frausto, el oso de la Romero Rubio. Queremos saludar para la gente de Sonido Guarapo de la Merced. Acuérdate del barrio de la Mecha, claro que sí, para la banda del 12. En especial también para el Rana. Pues nada más y nada menos que a Miguel. Salsametros son, por supuesto. Queremos saludar para los arreganes 13 de Isla Huaca, siempre contigo, Batichica. En el cual le mandamos... Vamos a despedir, pues esta melodía. Ah, no, también nos faltan dos temitas más. Vamos a dedicar este tema para mi carnalita Lizmeli. Y mi gran amigo, pues Samuel Rosas. Siempre, pues un gran recuerdo de la buena música, ¿verdad? Vamos a bailar algo de El Perú de Mis Dolores. ¡Vamos a dedicarlo! ¡Mira qué bonito! Para Lizmeli y Samuel Rosas. Donde quiera que te encuentres. ¡Ahí va! ¡Seguro para los compas, Demi! La gente de Topazquilán. ¡Os presentes contigo! Israel Yendón. ¡Vámonos a Rosos! Perú de Mis Amores. ¡Mira cómo dice! ¡Aquí viene la historia! ¡Pero cómo! A otras tierras lejanas. Esta semana se tiene para la gente de Fidadelfia. Club Sorenos con Alma de Barrio. Allá para Mesa de Jardis. De parte de Patti. ¡Mira qué bonito! ¡El Perú de Mis Amores! ¡Seguro para la gente de La Mechuda! ¡Y parte de George Reyes! ¡Vámonos! ¡Vaya con sabores! ¡No me olvides cariñito! 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 Para Lizmeli y Samuel Rosas Donde quiero que te encuentres, carnalito Samuel Rosas Hoy de corazón Hoy con la batichica En serio Te voy a otras tierras lejanas Ay, pronto volveré Y tú, no te quedes llorando Ese es el Perú de mis amores Saludos para los matrimoniáticos Ya nos acompaña mi carnalito El Jaws Para el pistachón O sea la guapachosa Próximamente con las jeringas Aquí bailando en la cabina Vámonos a beso No me culpes gay Y no me olvides Ándale, Samuel Rosas Ya nos acompaña el Buda De Nacosari De la gente de la colonia Morelos Ándale, Samuel El Perú de mis amores Vaya con sabor, eh Saludos para el sonido gallito Colombiano La gente es Tlahuaca Siempre contigo, batichica En serio Que venga la guitarra Hoy con sentimiento Algún día es de volver Ay, 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 ay Y ya nos vamos Y ya nos vamos Allá para Miguel de la Loma Bonita De Cama Hoy presenta con nosotros Para la guapachosa El hombre de día Y la mujer de noche O sea, la dama de la noche Agonesa se acaba No, así que estamos Coternando con la guapachosa Mucho pegue Aquí con el jeringa Estaban becho y bacho Así nos aceptamos No hay problema Aquí se acepta de todo un poco Saludos para Miguel De la Loma Bonita De Cama Con mucho cariño Vamos a dedicar este tema En especial para la gente bonita Que gusta de la buena música Recordando lo mejor De la salsa, ¿verdad? La música de antaño Para sonido gallito Que uno estaba escuchando En este programa Pero súper, súper especial Para mi bacteria, ¿verdad? Que todavía no nos hemos podido recuperar Pero aún así Estamos contentos De estar aquí En la radio Tepito Online Vamos a vender salseros Cuando se acabe La rumba Ándale, máster Agárrala, Guillermina Vamos a gozarlo Oye, Guillermina Dice ¿Cómo dice? Cuando se acabe la rumba Vámonos, sabroso Cuando se acabe el bebé Cuando se vaya la rumba Vaya para el Toby Vaya para el Toby Siempre con la buena música Después que cierre el cabaret Y ya cerraron el cabaret Con la Guillermina Después que apaguen las luces Pero cómo Cuando estemos solos Cuando estemos solos Bailando Y gozando Que yo comienzo A darte todo mi amor Vámonos, sabroso Como que sea Cuando se acabe la rumba Óyelo Ándale, Chicho Entonces que yo comienzo Para Producciones Moe De parte de Gil Ramos A darte todo mi amor A darte todo mi amor Pero cómo Yo vengo cosita linda Dale duro Salsa Cosas Que tú a mí no me adivinas Cuando se acabe la rumba Cuando se acabe la rumba Vaya para el queso Hoy aquí presente con nosotros Lo dice Adán Jiménez Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Amor Felicidad Porque es amor y felicidad Siempre con la buena música Que tú seas linda Dice Y la guapachosa cierre el cabaret Entonces que yo comienzo Pero cómo A darte todo mi amor Papi Papu Y dice Juego Sabaviti Que concha Ya nos acompaña Sonido Ritmo Caribe Son Ráquez de San Lorenzo De Zapalapa Vaya Miguel Venga Tramacito Ya nos acompaña Club La misma gente Después que apaguen las luces Vaya para los palos rojas Entonces que yo comienzo Cuando se acabe la rumba Vámonos sabroso Entonces que yo comienzo Club La misma gente A darte todo mi amor Que bueno es amar Un amor sincero Que bueno es amar Mavita Un amor como tú Como tú Y como tú Y como tú Ya nos acompaña La Quedis de Huaca Con los Araganes 13 Díselo Vaya para Jorge Martínez Ajá Ajá A darte todo mi amor Venga la salsa Papi Papolo Papi Papo Mira que bonito Lo bailamos la gente Cibernética Para quien está para salsa Ritmo Caribe Eh oh Música Venga tramancito Para los salseros de corazón Cuando se acabe la rumba Y estemos solos Para la familia Pérez Salazar Nos acompaña la gente San Fabrita Chico Juan Ya presenta con nosotros La rumba Pero como Para el diablo de la salsa Y la melodía Esa melodía seria San Juanico de con sabor Reparte fuego nuevo Oye Chucho Apriétame Apriétame Cuando se acabe la rumba Para que veas maravita Por ti me vuelvo loco Cuando se acabe la rumba Y estemos solos Y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Viene lo bonito Papi Papu Están goleciendo Cuando se acabe la rumba Y el guapachoso en el cabaret Para el sonido de sangre colombiana La gente de Guillo Big Santa María Que bonito tema En especial para Rogelio Godine Sonido Discomóvil Kansas La gente de Hidalgo Que le mandamos un cordial saludo Y bueno vamos a esperar Con una última melodía Y ya nos vamos A casita por supuesto A curar Ay La bacteria Por eso la voz oye Hola niño ¿Cómo estamos? Sí señor Así que vamos a dedicarse A un tema romántico En el cual Lo dedicamos con mucho cariño Para el club de baile Que hoy nos está acompañando Por supuesto Club Soneros con alma de barrio Mis ahijados Desde Los Ángeles, California Que siempre han creído En la batichica estéreo Por supuesto Lo bailamos y lo gozamos Se llama el tema El tema de quiero Quiero Yo te quiero Saludos especial para la verruga El yuca La gente de las jardines de Morelos Para sonido humildad latina Porque es latino En especial para ese tema Quiero ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Vámonos salceros La salsa romántica Romanticísima Grupo Raíces Ándele verruga El yuca Póngales ahora Qué bonito piano En el piano Master Aragón Qué bonita melodía Porque quiero Para sonido humildad latina Porque es latino Ya nos acompaña El señor guaguancón latino La que es de Chimalhuacán Saludos Vámonos Porque quiero Mira qué bonito Para Miguel Ángel Ritmo Caribe Vámonos salceros Vamos a dedicarnos Con mucho Cariño Vaya con sabor La salsa romántica Romanticísima Aquí viene la historia Porque el amor es más bonito Va creciéndote a poquito Porque el amor es calidad Para sonido de terremoto Reparto sonido a Mr. Suave La gente de Zumba Estado de México Vaya con sabor Porque quiero Porque quiero Ándale Ritmo Caribe Siempre con la buena música Ándale Miguel Ángel ¿Cómo se llama? Porque quiero Hola Todos los salceros Para Miguel Ángel Ayer en Nueva York Siempre contigo Parichica Es serio Tu mirada Es discreta De niña coqueta Tu fuego Vamos a gozar Vamos a gozarlo La salsa romántica Díselo Y en lo bonito Para el famoso motor De los ocho barrios La gente está con salsa Y ahora se acompaña Estable en la acción Estéreo Y unión salinera En Zapalapa Lo mejor de tu vida Vamos a decir Si le traigas a mí Quiero Porque te quiero Papi Por amarnos así Quiero Te quiero Te quiero Vuelvo y repito Te quiero Quiero Vámonos sabroso Música 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 Venga ese pianito Chulo pianito Sabroso Sabroso Ya nos acompaña Miguel Ángel Lázaro Besos y abrazos Suba Vamos a gozarlo Ahí Que coya Venga Ramoncitos De la salsa romántica Romántica Radio Tepito Online Música Cultura Y tradición Igual de otra vez Y vuelve otra vez Que nos acompañe la gente de Querétaro De parte de Adolfo Jiménez Vámonos Porque quiero Quiero Tenerte siempre a mi lado Quiero Para hacerte mi feliz Sabroso especial para El famoso Morales Y ahora M.A. Service La gente del Peñón de los Baños Que le mandamos Un cordial saludo Románticos De corazón Que buena melodía Quiero El romanticismo Está agonizando Agoniza con piano Chulo piano Que buena melodía De la salsa romántica Romantiquísima En especial para la gente Buenta que nos escuchó Hoy aquí en la red de Pito Online Recuerden que Sigan imitando a la banda Porque aquí Van a escuchar de todo Un poco Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima de las series Con la batichica Estéreo Todos los miércoles De cuatro a cinco de la tarde Ya lo saben anteriormente Pues está DJ Tobi El maestro del vinil Así que muchas gracias Gracias a Master Aragón Nos vamos a casita Con mucho cariño Matichica Estéreo Estéreo Música 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 Hasta la próxima Hasta la próxima